Me da tanto porque esta noche se quema Y se llena tus partículas, a tu momento de ganar A tu cara es mejor, mi cama en el verano Es que te lo ilumines, la tensión No, 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 no No pasa por qué es parte de mi parte Porque no tienes a mano, algún mundo Lejos de todo, no puedes pensar No te darás de pasar si tú no estás No, no, no puedes pensar No te darás de pasar si tú no estás Yo no sé, me te darás de pasar si tú no estás No te darás de pasar si tú no estás No, no, no puedes pensar No, no vale dos personne Empezarás a laarna, no puedes pensar No te adsoverified No te quito que tú no eres No te haya gustado 啥 Quiene click Quién cua lágrima es verdad No suena que la vieja cantó, aunque esta noche se quedó Lleguen a mis patrícolas, aunque al finalen que nada a mi mal Es que todo y nada me requerá hasta que no ilumines la función No, 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 no Quiero no saber que tú no estás, de cosa tan peligrosa Sonrato sería lo que en el que me gusta Y no me afectará hasta que no ilumines la función ¡Suscríbete al canal!